Anthony, familia Rosas, vámonos a bailar, y que suene perro, sabor, J Martínez, en Brooklyn Nueva York, vámonos a bailar, estamos nerviosos hoy, el tema se llama Esta noche, para mi chamaco Anthony, familia Rosas, la dinastía Rosas hoy, vámonos a bailar, y que suene perro, sabor, échale sabor, En Brooklyn Nueva York, venga por mi chamaco, el inquieto Vázquez, inquieto TV, depende TV, vamos a bailar, Chávez Ruiz, y que suene perro, sabor, Tony Martínez, la cámara chambera de Nueva York, vamos a bailar, En el cielo, hay aviones, en el mar, tiburones, aquí los más borrachos, y marihuanos, y congelones, la carma innata, de Nueva York, venga para ese Gio, Spocky, de Genando, ese gringo Castro, Silva, Chiquito, Uli, Valencia, El Solán, ese chino jockey, Pintachangas, todos los que mataron, hoy, mañana, el siete, puro, no alcanzable, puro, no alcanzable, puro, no alcanzable, el sabor, echa la estrella, Dice, vamos a bailar, Marisa Rosas, de California, sonido, la tipsy, sabor, losi, mi chamaco, el che, y las estrellas, el éxito, vamos a bailar, sabor, en Nueva York, dice, con fumes, con cigarro, El lomo te hagan llorar, dice, no temas, que es noche, lo llenando, y los inalcanzables, el sabor, acaban de llegar, venga para ese Gio, ese Uli, el Sino, el Pocky, este chino, el Torres, Chiquito, Gringo, el Salar, y los que faltaron, vamos a bailar, sabor, Pasan los días soñando, mi corazón, mi corazón, mi corazón, este amor, Es noche, amiga, dice, y de lo malo, mi corazón, para ser caballero, que te amo, y no puedo verte, corazón, es noche, eres el chico, como sonidero, Mis sentimientos están en esta canción, lo dicen hoy, los locos del puente, tú eres la mujer de mi vida, pero tengo aquí, ese Rigo, eres reina de mis amores, El loro, el Sabas, el Chupas, que tú ni me quieras como yo a ti, y todos mis chamacos de Los Ángeles, California, ese Marra, el Guashi, Sontana, California, Sontana, California, el Cachorrito, vamos a bailar, échale sabor, y que suene perro, toda la familia, grande, llegó mi chamaca, la Michi, vamos a bailar, sabor, Venga para Dalia Zorio, échale sabor, venga para Juan Pérez, toda la VIP, vamos a bailar, Dice, Sabor, Pasan los días soñando en mi corazón, de este amor, de lo malo que está en la situación, Somos pocos pero locos, Te amo y no puedo verte, corazón, S. Jester, Roger, S. Tex, El Nasi, hasta Brooklyn, Nueva York, Eres la mujer de mi vida, la que yo me quiero, Sabor, siempre con quien, Eres reina de mis amores, Sabor, siempre con los dolores, Y tú estás en mi vida, Somos pocos por el día, Oye, pero que sabor, Marisa Rosa, Vamos a bailar, Lorenz y el Lito, Dice, venga para ese bombón, El Crucito, Ese pole, Y la tibia, Ahí está, Sonido California, Vamos a bailar, Nueva York, Sabor, Sabor, Ahí, Oye, pero que sabor, Dice, No somos muchos, Tienes muchos, Buenos pocos, Somos la banda que rifa, S. Jester, Roger, S. Tex, Nazi, Vamos a bailar, Sabor, Paso los días soñando, Mi corazón, Tienes muchos, 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 Tienes, Los inresistibles del sabor de Nueva York, esa noche la organización que no busca fama dice, Perchita, Sonidera, publicidad de la vida hoy, ese mogi latino, publicidad de San Chinito dice, venga para lo hice, el Role Mix se preside ya.